El domingo 10 de agosto los niños festejarán su día y desde Hipergoli se piensa en ellos con propuestas de juguetes acorde a cada edad y personalidad. Observar la vidriera ya nos lleva a soñar y a sentirnos pequeños por un rato. Si el agasajado es un bebé, necesita juguetes que le ayuden a descubrir su cuerpo y a distinguir diferentes texturas, formas y colores. Los zonajeros, móviles de cuna, muñecos de goma y mordedores son buenas alternativas. A partir de los 7 meses y hasta el año, el bebé empieza a explorar los objetos y a reconocer voces. Se sugieren muñecos de trapo y juguetes sonoros. Entre 13 y 18 meses, los niños saben andar y reconocen las propiedades de los objetos. Los cubos para encajar y apilar son una interesante sugerencia. Entre los 19 y 24 meses, hablan y comprenden y empiezan a descubrir su entorno. Instrumentos musicales, muñecas y animalitos son buenas opciones. En imágenes, la gran colección de peluches de todos los tamaños y diseños. Osos, perritos, ranas, patitos y monitos. Para las niñas, las muñecas fueron, son y serán siempre un clásico a la hora de elegir juguetes. Las colecciones completas de Kitty, Doctora, Princesa Sofía, Frozen y Violeta en variedad de muñecas y accesorios. Las amantes de las comiditas encontrarán su vocación gourmet con set de baterías de cocina, vajillas y jueguitos de porcelana para el té. Para niños de 6 a 11 años, los juegos de ingenio, de mesa, rompecabezas, de preguntas y experimentos son interesantes opciones para pensar y a la vez jugar. Los varones también tienen sus juguetes clásicos y las pelotas se llevan todos los aplausos. De fútbol o de básquet, la redonda implica poner en movimiento el cuerpo y despejar la mente de la mejor manera, compartiendo y socializando. Los autitos se incluyen en el ranking de preferencia de la platea masculina, autos todoterreno, de carrera y también safari, además de cuatriciclos, motos, camiones. Aviones y helicópteros se acoplan a la propuesta. Si de superhéroes se trata, podés armar tu película y defender al planeta del ataque de los villanos con el Capitán América, Thor, Hulk, el Hombre Araña, Batman y los Transformers. Finalmente, tanto para niñas y niños, se disponen de versiones de juguetes a pila y batería con originales juegos de luces y sonidos muy reales. El 10 de agosto es el Día del Niño y en Hiper Wall-E está el regalito para ellos.